Wow 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 Ese Tony Look, Tony Look baby, DJ Shadow Dejo un viento para mis chacalosos Pásame las cuernas que yo te lo roso Ese movimiento mami que es sagrosa Allá arriba y abajo que deliciosa Dejo un viento para mis chacalosos Pásame las cuernas que yo te lo roso Ese movimiento mami que es sagrosa Allá arriba y abajo que deliciosa Ando flow y a calo Dime que yo jalo Slow corregendo Maloso Flucaro Ando detonado Con la calle condenado Mira más los ojos Que me siento endemoniado Boom Shiki boom Shiki boom Shiki boom Shiki boom Shiki boom Mamita O la baby que más conozca Que se saque la tanguita Boom Shiki boom Shiki boom Shiki boom Shiki boom Shiki boom Shiki Baby que más conozca Que se saque la tanguita DJ Shadow produciendo Ven ya quita, ven ya quita, ven ya quita Ven ya quita, ven ya quita, ven ya quita Ven ya quita, la morrita siempre baila pegadita Hasta abajo y no se agüita, rompe el suelo y no se quita Ven, ven ya con tu chacalote, perreo bastardo pa' ese culote Y a un guapo bien rico y que la sote a la cuenta de tres, yo quiero ese bote Bote, 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 bote Chichona, culona, prendida, bellacona, chaparrita la cabrona Ese culo me controla Chichona, culona, prendida, bellacona Chaparrita, la cabrona, ese culo me controla Para chacalonas, para chacalones Y cuidado perro que llegaran los perrones Aquí vengo a baby, siempre ando con mis leones La calle se hizo solo para los cabrones Los que la montan, los que tienen el control Los que perrean, los que bailan cumbiatón Los que se menean, los que tienen el don Que me perrean cuando le ponen dembow Chichona, culona, prendida, bellacona Chaparrita, la cabrona, ese culo me controla Chichona, culona, prendida, bellacona Chaparrita, la cabrona, ese culo me controla Si la mitad chula, ponte los Jordan y el pechetiro Que estés escuchando los reces del cumbiatón Ese Tony Look, Tony Look, baby DJ Shadow No, 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 no